El acoso y el hostigamiento no ha desaparecido a pesar de las clases a distancia. Con este nuevo sistema educativo de clases a distancia, la violencia, el hostigamiento y el acoso a alumnas y alumnos no ha desaparecido, pues en redes sociales se han difundido una serie de videos en donde docentes de diferentes estados de la república agreden, insultan y hasta dejan fuera de clases a los alumnos sin ninguna razón. Al haber distancia, al haber clases en línea y la relación se concentra a través de un dispositivo y de un monitor, considero que los factores de riesgo en esta cuestión del acoso y hostigamiento disminuyen. No hemos, insisto, tenido conocimiento formal y menos ahora efectivamente a clases a distancia de algún acoso sexual o hostigamiento sexual. Si así fuera, porque también pudiera presentarse algún acoso o hostigamiento a distancia, pues vamos a proceder de la misma manera. Pero efectivamente consideramos que eso disminuye los riesgos, el factor de riesgo. Porque además pueden ser grabados, por ejemplo, más fácilmente, por ejemplo. Porque hay testigos, no solamente por la distancia, y porque esté de por medio un monitor. Es porque se arriesgan, si así alguien lo consideraba, a ser grabado. A tener evidencia que eso daría mayor soporte para poder actuar, por supuesto. Pero también a tener testigos, sí. Aún así, más allá del monitor y las clases en línea, se ha dado acoso o hostigamiento a través de... Cuando no había pandemia, puede ser que se dé a través de celular, ¿no? De llamadas, ¿sí? Es decir, la cercanía no es el, digamos... Impedimiento. Sí, la distancia no es impedimiento. No impide, así es. No impide, lamentablemente, una situación así.